La UNAM extiende la fecha de entrega de trabajos y registro para participar en el II Congreso Internacional Fronteras de las Neurociencias, que se llevará a cabo del 27 al 29 de septiembre. En este congreso, la UNAM reúne expertos y científicos de renombre internacional, quienes compartirán los últimos avances e investigaciones en el campo de las neurociencias. Si eres mayor de edad, cuentas con una investigación original en el campo de la neurociencia, neurobiología o neuropsicología, la UNAM te invita a ser parte de las conferencias magistrales, ponencias orales y exposición de carteles. Las convocatorias y registros estarán abiertas hasta el 8 de septiembre. No te lo puedes perder. También puedes asistir a cualquiera de nuestros talleres precongreso. Revisa las bases, lineamientos y enlaces mostrados en este video. Regístrate, ya sea para exponer, escuchar o asistir a alguno de nuestros talleres. La participación es gratuita y puede ser en línea o presencial. Tu asistencia es fundamental para enriquecer nuestros conocimientos y fomentar un diálogo transdisciplinario que impulse aún más el campo de las neurociencias. Consulta los lineamientos para participar en nuestra página web. ¡Te esperamos!